Nosotros sostenemos que hay una estrategia de seguridad, que se trata de garantizar la seguridad en la persona y en las posesiones de los ciudadanos y que los hechos en la frontera norte están siendo atendidos de manera coordinada con los respectivos gobiernos estatales. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad civil, en primera instancia los gobiernos estatales vía las fiscalías o las instituciones encargadas de la justicia del fuero común son las que atenderán ello. Si se da el caso de que un establecimiento o un vehículo no tenga seguro o que se dañó alguna otra propiedad, pues serán ellos los encargados de atender en primera instancia y nosotros vamos a seguir coadyuvando con los gobiernos estatales y municipales incluso para garantizar la seguridad de todos. Entonces, la interpretación que tiene el gobierno federal en cuanto a este tema no son actos terroristas o de terrorismo, sino el concepto internacional o lo quiere minimizar el Estado. No, no es que querramos minimizarlos, pero desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados. Ya verán, ustedes conocerán las cifras. El próximo día 20 hay una baja en la incidencia delictiva, pero cuando se combate a la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones. En este caso ya explicó el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y el subsecretario de Seguridad cuál es la respuesta del Estado mexicano a esta problemática específica.